Hola comunidad de YoLugar, soy Emil Eduardo Romero y en esta ocasión tenemos una nueva convocatoria y es para que participen en el colectivo El Gran Ringo Starr. Desde que Ringo se integró a los Beatles en agosto de 1962, inició una carrera musical con poca aceptación por parte de los fans y solo el tiempo pudo hacerlos cambiar de opinión. Y en esta ocasión contamos nuevamente con nuestro buen amigo, anfitrión, que ustedes ya han visto en este canal. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Velarde y he armado este kit de batería incompleto, obviamente, porque junto con mi gran amigo Emil Eduardo Romero vamos a rendirle un homenaje al Gran Ringo Starr. Así que voy a intentar de hacer unos pequeños fills como preámbulo de los pasos a seguir para que tú también participes. 1. Una reflexión acerca del artista 2. Tu canción o álbum favorito 3. La época o faceta que tú consideres más resaltante de la vida de Ringo Starr 4. Lo que no puede faltar, la memorabilia, tu colección 5. Me imagino si has tenido la oportunidad de ver a Ringo Starr, ¿cuáles fueron tus experiencias? ¿Qué sensación tuviste y todo eso? Yo personalmente ya tengo mi boleto para el concerto de Ringo aquí en la Ciudad de México. Lo malo es que aún sigue suspendido y pues no he tenido ese gusto de poder ver a un Beatle vivo. Si tienes algunos datos por compartirlos, hazlo. En el 64 Ringo era el más popular en los Estados Unidos. ¿Por qué será? ¿Con las chicas? Sí. Con todo el Ringo para presidenta, acuérdate. Sí, tienes razón. Y 6. Lo que tampoco puede faltar, los covens. Pero si no tuvieras la música, también puedes ampliar la perspectiva al contarnos cómo fue que Ringo te inspira a tocar la batería o bien qué técnica de él empleas en tu estilo. Así que si eres músico, en especial baterista, y quieres participar en este gran y último especial para rendirle un gran homenaje a los 81 años del gran Ringo, bienvenido. Músico, actor, baterista y cantador, ¿quién es Ringo Starr para ti? Solo tienes que mandar tu video por WeTransfer a intertipo arroba hotmail punto com. La convocatoria se abre el día de hoy y termina el día 20 de agosto. Pero para que no nos bloqueen los videos, te pedimos por favor, por favor, no música de fondo. ¿Sí? ¿Correcto? Bueno, después de esta desastrosa presentación, porque tengo la batería incompleta obviamente, bienvenido a esta gran fiesta en honor al Beatle eterno Ringo Starr. Y como han podido ver en otros colectivos, hemos llenado el lugar de coleccionismo, anécdotas y recuerdos. Ustedes ya saben que Chester es quien aprueba la edición final. Chester está esperando ponerse a trabajar. Así que quedan todos invitados a esta convocatoria, para todos los que somos fans y admiradores de los Beatles y en especial de Ringo. Y nos vemos pronto. Aquí nos vemos. Ahí nos vemos. Paz y amor, a la noche, en mi cumpleaños, 7.7.21. Así que vamos a spread de paz y amor alrededor del mundo en mi cumpleaños. ¡Vamos a todos! ¡Soy el mayor! ¡Y debes creerlo, chico! ¡Soy el mayor!